¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockDK Hoy le vamos a dar un poco de caña otra vez a Jumpstar Ya sabéis este nuevo formato, nuevo set que han lanzado para Magic Arena en particular ahora mismo Y en breve saldrá otra vez para Magic Presencial, Magic Físico En el cual recopilan 550 cartas de la historia de Magic 120 de ellas son de M21, 330 o 350 más o menos son reediciones de cartas que ya existen de colecciones antiguas Y hay unas 30-37 cartas más o menos que son totalmente nuevas para Magic Pero bueno, lo importante es que te dan dos sobres de 20 cartas, los juntas y ya tienes tu mazo Ya incluye las tierras, se incluye todo Pero antes de ponernos a jugar, os tengo que avisar una cosa Esta noche, al rato de publicarse este vídeo en Youtube, voy a estar en directo en Twitch Haciendo un especial de 6 horas en el que va a haber grandes sorteos Voy a sortear cartas físicas, voy a sortear fundas para Magic Arena Voy a sortear claves de Steam, cofres de Streamluts Va a haber un montón de sorteos, un montón de unboxings Bueno, va a haber de todo esta noche, va a haber de todo Así que os recomiendo que os paséis Os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, un enlace, vale, a mi Twitch Es twitch.tv barra MagicBlogTK Donde podréis verme en directo, ya digo, a partir de las 10 de la noche, hora de España Es decir, UTC más 2 Pero no me voy a entretener más Vamos a jugar Vamos a elegir los paquetes que nos dan Y tenemos Mazo de tierras, mazo de muy leídos y mazo de legión Ya en directo he jugado algunas partidas de Jumpstart Y el otro día ya hicimos un vídeo de Jumpstart Y creo que en el vídeo del otro día elegimos la estrategia de muy leídos Así que voy a cambiar O tierras o legión Legión suena a White Winnie, mazo blanco, criaturas pequeñas Tokens quizás Así que voy a optar por tierras porque me resulta llamativo Vamos a ver de qué va el mazo de tierras Y luego el sobre de tierras Y luego la segunda parte Liliana o muy leídos One More Time Me está saliendo todo el rato esta O Diabólicos, que también me sale muchísimo Por cierto, hay sobres de Jumpstart Que son más comunes que otros Por ejemplo, creo que Diabólicos o muy leídos Son sobres que son comunes y que salen muy a menudo Y si veis un sobre de un Planeswalker Liliana en el negro Garruk en el verde Teferi en el azul Barrickett en el blanco Bueno, y es Chandra en el rojo Creo que es el único que me ha saltado, ¿no? Bueno, uno por cada uno de los cinco colores Y además también hay otro multicolor Que bueno, ya a ver si nos sale algún día Lo podemos ver El caso es que esos son sobres que son míticos Y que contienen una rara mítica Por tanto, son más valiosos que estos que son comunes Os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción también Un listado para que podáis ver todos esos sobres La rareza Las hay comunes, los hay raros y los hay míticos Al menos según la frecuencia Que hemos más o menos, digamos Interpretado la comunidad de esos sobres, ¿no? Como digo, entonces el sobre de Liliana es muy interesante Por dos motivos Primero porque trae una mítica Que es la propia Liliana Que es bastante buena Y lo segundo Que traen un tipo de tierra básica Como esa que estáis viendo Que es bastante especial, ¿no? Es diferente a las tierras básicas que traen los otros sobres Todas las tierras básicas son nuevas Diréis, ¿cuál qué más da? Sí, en el fondo da un poco igual ¿Veis? Esta está marcada Esta tierra básica, la isla Porque ya la tengo Ya la he jugado Pero esta tierra básica La de Diabólicos Todavía no la tengo Porque no la he jugado Como hay 46 Creo que son 46 Arquetipos O estrategias Dentro de estos sobres Mi idea es ir jugándolas todas A para ir consiguiendo Cada una de las 46 tierras básicas Distintas que vienen Y esta es la de Liliana Que es la que vamos a elegir Así que tenemos un mazo verde-negro De tierras Y con Liliana Vamos a echarle un ojillo por encima A ver qué es lo que contiene este mazo Pero fijaos La parte verde Ya me ha dado una mítica La acabo de ver La Hidra de Ulvenwald Por 6 Tiene alcance Fuerza y existencia Lo ponen debajo Tanto la fuerza Como la existencia de la Hidra De Underwald De Ulvenwald Perdón Son iguales a la cantidad De tierras que controles Vale Mazo de tierras Como estábamos comentando Y cuando entra en juego Puedes buscar una tierra Ponerla en juego En el campo de batalla girada Y barajar la biblioteca Vale Interesante Luego la otra mítica La negra Es la propia Liliana Como os he comentado De la despertadora De los muertos Por 4 Entra con 4 contadores de la altad Con el más 1 Cada jugador se descarta una carta Si un oponente no puede Paga 3 vidas Pierde 3 vidas El menos 3 Hace menos X Menos X Donde X es la cantidad De cartas en tu cementerio Y el menos 7 Te dan un emblema Es decir Para siempre Todos los turnos Al comienzo del combate Pones en juego Bajo tu control Una criatura de cementerio De un cementerio Sea una criatura De cementerio tuyo O cementerio del oponente Bueno No voy a mirar el mazo completo Porque hay bastantes cartas Como podéis ver Pero vamos Ya veo que tenemos aquí Pues como os decía Esa mítica Esta mítica Y no sé si es posible Mira sí Si es posible que viniese Alguna rara más Sí Abanderado de Liliana Porque como es un sobre mítico El de Liliana Te viene también con una rara Y no creo que el sobre verde También me venga con Con rara No El sobre verde La parte verde Venía con la mítica Y ya está Y el sobre negro Que era mítico Pues venía con Carta mítica Y además también Carta rara Bueno Ya le hemos echado un ojillo por encima Es un mazo de tierra Si tenemos Liliana Y lo bueno de este formato Es que puedes perder Todas las partidas que quieras Entonces te quita mucha presión Eso hace que no te estreses tanto Simplemente juegas for fun Y si el mazo te ha divertido mucho Pues juegas todas las partidas Que quieras con él Al menos Deberías conseguir dos victorias Porque con la primera victoria Te dan una rara aleatoria De jumpstart Y con la segunda victoria Te dan una segunda rara aleatoria De jumpstart Entonces por lo menos eso Bien Pues tenemos un problema Tres pantanos Y toda la mano verde Todos los hechizos baratos Que por cierto Este es de buscar tierras Este de aquí El guardamosque silbano A ver Te dan un mulligan gratuito Entonces Lo haces No Mulligan gratuito quiere decir Que no tienes que devolver Luego a veces La gente se queja De que el juego está roto Que el sufler y tal Y a veces hay que darle la razón Una vez que hacer otro mulligan Venga Esta sí que nos la quedamos A ver No me sé algunas de las cartas Porque o son nuevas O hace muchos años Que no estarán en estándar Pero voy a quitar la carta más cara La vamos a mandar a la parte inferior De la biblioteca Y vamos a jugar Érite de Liliana A ver Por tres es un 1-1 Que obtiene más 1-1 Por cada criatura en tu cementerio ¿Vale? Este El levanta muertos Por tres es un 2-2 Que cuando entra en juego Regresas un zombie Al azar de tu cementerio A tu mano Y un fertilido Que busca tierras Este sí que es más reciente No sé Del trono del Drain Puede ser O de Ikoria O de Teros Vamos de una colección reciente ¿No? Que busca también tierras 2-2 Cuando entra en juego Crean un tesoro Y los otros piratas Ganan más 1-1 ¿Vale? Supongo que vamos a optar Por jugar el fertilido En primer lugar La única que no he leído Es esta El druida despertador Cuando entra en juego El bosque objetivo Se convierte en un 4-5 Mientras Mientras el druida despertador Está en el campo de batalla Ajá Muy interesante Porque eso nos permite ahora Jugarlo Esto pone la tierra girada en juego ¿Verdad? Sí Y este gana prisa Pero Fijaos Si hacemos esto Y convertimos este bosque En un 4-5 Que no está girado ¿Vale? Podemos ¿Cómo? He convertido en 4-5 El que acabo de jugar Y por tanto tiene mareo Me acaban de hacer La 13-14 El juego Creo que sí Normalmente estas cartas Le dan prisa A la tierra Para que no tengas El problema ese De Uy Es que es justo la que he jugado No se ha liado el juego Ahí No se ha hecho la 13-14 Pero mucho A ver qué es esto Por 5 Supongo que es un 3-4 A contra del juego Crea dos fichas Y este es el que pone contadores Más uno más uno Pagando Pagando lo blanco Y girándolo Bueno Pues nos ha hecho todo el truco El juego Nos la ha liado Anda que Menudo timo ¿Eh? Dan ganas de A veces de mandar a Magic Arena A hacer gargas Primero con los Con el tema De los mulligans Y luego Con lo de la tierra No caí La verdad es que no caí En la cuenta Como últimamente ya digo Hace ya muchos meses O años Mejor dicho Las cartas estas Que convierten tierras En criaturas Dan siempre prisa ¿Para qué? Para evitar que elijas Como criatura Una tierra Que acabas de jugar Y que por tanto Tiene mareo Aquí el rival Pues nos la ha liado Muchísimo No podemos bloquear Porque con esto Pone contadores Más uno Más uno Así que nos la lia Un poquito El turno este Que nos ha hecho A 13-14 El juego Era el turno Que habríamos atacado Al barriquet Le habríamos matado Al barriquet O le habríamos matado El bicho que tenía En mesa Vale El cendicón Del bosque extenso Esto convierte Una tierra En un 6-4 Lo mismo Que si tuviese mareo Tampoco podrías Utilizarla Bien Esto lo puedo hacer Subir a 5-5 Con la veterana templada La verdad es que Nos la ha liado bastante Ya digo Bueno No vamos a complicarnos Vamos a atacar otra vez Al barriquet Tenemos muy buena la partida Deberíamos conceder Y jugar otra Simplemente Por ese turno Que hemos perdido Por culpa de De ese fallo Voy a jugar esto Primero Para moler dos cartas Y que cuando juegue Este sea un poquito Más grande Si acaso Vale Tierra y criatura Bueno Pues nada Pasamos turno Pone contador Efectivamente Por cierto El rival también Tiene un sobre De los míticos Porque el barriquet El planeswalker Ya os lo dije antes Era el que indicaba Que uno de los Campeones Era Bueno Uno de los sobres Era mítico Cada planeswalker Vamos Lo indica Nada Vamos a comer otra vez El ataque Vale Trazar la ruta Roba dos cartas Y descartaría Que así no hubiese Si no hubiese atacado Con criatura Pero si atacado Vale Grietes de fe Vale Nos anula Digamos La voladora Que ya no puede Atacar ni bloquear Y el gana Cuatro vidas Que no van a ser Muy relevantes Vamos a buscar un pantano Que nos hace falta La turbulencia De Zendikarp Por cinco encantamientos Siempre que una tierra Entra al campo De bate Debajo Tu control Crea una ficha De elemental verde 2-2 No nos sirve Vamos a jugar bicho Y nada Ahora mismo Solamente nos servirían Anticriaturas Es decir Robar anticriaturas Que nos permitan Matar estas criaturas Gigantes que tienen Que no está siendo el caso No estamos robando De momento Ninguna Anticriaturas Podemos hacer Un bloqueo masivo A sus criaturas O simplemente Ir sin bloqueando Vale Sigue poniendo contadores Con el Bass Riquet 3-7 Vigilancia Por seis Vale No es un gran problema Porque pega poco Aunque tiene vigilancia Y decide ni atacar Que raro ¿no? O sea que curioso Quiero decir Porque le iba a bloquear Con el Fertilido Y no iba a conseguir Nada supongo Vale Aquí la cosa Se pone interesante Porque ponemos en mesa Una criatura gigante Y esa Si él no la mata Si que se le va a escapar De las manos Vale Ponemos en juego La tierra girada Y seguimos en atacar Bueno pues tenemos un 8-8 Que va a seguir creciendo Esto si que es positivo Para nosotros El problema Sigue siendo Que estos van a ser Incluso más grandes Que mi 8-8 8-8 alcance Por cierto Sigue poniendo contadores Vale No ataca Porque no puede Más uno Más tres Los zombies Tenemos unos pocos zombies Tenemos 7 de maná Y podemos recuperar Una criatura Pero tiene que ser De zombie Que pena que esto No sea zombie Esto es una caca de jugada Pero vamos a jugar La turbulencia de Zendikar A lo mejor Más adelante Ah bueno Que tenemos 3 de maná Claro, es cierto Venga Pues vamos El devoto de Iliana No atacamos Y de momento Pues seguimos aguantando Seguimos vivos Sus bichos son gigantescos El problema será Si en algún momento Les puede dar volar O arrollar O algo por el estilo ¿No? Vale A ver Contador Más uno Más uno A este Ah, le da Más uno Más uno E indestructible Hasta el final del turno Por cierto Barriquet Vale Sigue sin atacar Esto con una tierra en mano Pues Me gustaría poder sacrificar El murciélago Para poder recuperarlo Vamos a jugar El guardabos Que es silva ¿No? A lo mejor Llenamos la mesa Completamente De tierras Y al final Acabamos ganando Gracias a ello O sea Seguimos jugando tierras Por ejemplo Puedo convertir esto En una criatura 6-4 Para aprovechar Todo el mana que tenemos No nos quedarán Muchas más tierras O sea Quiere decir Puede llegar el momento Que tengamos tantas criaturas Que hacemos un único ataque Y le quitamos las 24 vidas De golpe Por cierto El menos 6 de Barriquet No he pensado en él Si hace el menos 6 Tiene un emblema Al comienzo de su combate Lo ha hecho además Crea una ficha Soldado 1-1 Y luego pone un contador Más uno Más uno Sobre cada criatura Que controlas La piratería costera Siempre que hagas daño Con una criatura A un oponente Puedes robar una carta Uy No se ha dado cuenta De que este tiene alcance Jojojo Se ha equivocado Ha atacado con la voladora Y no se ha fijado En que teníamos Una criatura con alcance Se ha equivocado Espero que no se rinda Sería muy triste Que se rindiese Por haber cometido Un fallo Un fallo Que bueno Es lo que digo Son muchas cartas Son 550 cartas En esta colección Hay muy poquitas cartas Que sean realmente nuevas ¿No? Uy Más tierras Pero las hay No quiero jugar El levantamuertos Porque Hombre Podríamos atacar Con esta No Tenía que ser Con un zombie Puedo atacar Con un zombie Que me bloquee Y me lo mate Atacar con el zombie Que me bloquee Y me lo mate Así lo puedo recuperar Con el levantamuertos Y además poner un token Con el devoto No bloquea Y además poner un token Con el devoto De Liriana Por haber muerto Una criatura en mi turno Vale Lo de los contadores Más uno Más uno De barriquet Y todo eso Al final A la larga Va a acabar siendo Bastante grande Vamos a hacer esto No Nos esperaremos Voy a hacer la misma Vamos a atacar con esto Como tiene 22 vidas A lo mejor Ni bloquea Bueno No sabe lo que tenemos Vale Ya se atrevió A bloquear La verdad es que Ya digo Solamente quería Que se muriese Me gustaría Que se muriese El murciélago Pero bueno Que hemos molido Bueno Y Vamos a finalizar El turno Vamos a apagar Ay no tenemos Mana negro Si si teníamos Vale vale Ponemos un token 3-2 A ver El tiene 7 bloqueadores Vale El problema es que Cada turno pone 1 A ver que me doy cuenta Nosotros tenemos 2, 4, 6, 8 Y 4 12 atacantes Bueno No estamos tan Tan lejos Vale Marinera Fantasma Si le hacemos Objetivo Muere Bueno Tiene que sacrificar No puede ser bloqueada Este topo de espíritus Y pagando 4 Otra que no puede ser bloqueada Oh no Que bueno Pues nada Me se ha ganado Le digo Yo creo que la partida El turno ese Que no atacamos Al barriquet Porque elegimos Una tierra que tenía mareo Como sabía Que tierra era Que tenía mareo Y cual era Que no Porque el juego No te lo dice Claramente Vamos a jugar otra partida Yo creo que fue ese turno En el cual Perdimos la partida Habríamos ganado la partida Yo creo Si hubiésemos atacado Su barriquet Y si hubiésemos matado En ese turno O hubiese tenido Que hecho un bloquear Con su criatura Y la habría perdido La criatura que luego Es la que nos ha matado Por cierto La que pegaba de 13 Venga va Una lástima Que luego la partida Se haya alargado tanto Venga nos la quedamos La mano está Está bastante guay No nos hemos robado La Liliana Habría estado guay Nos habría ayudado Así que ahora Tenemos que conseguir Las dos victorias Rapidito Para que el vídeo Nos haga demasiado largo Vamos a elegir Pantano Para tener al menos Dos pantanos Bastante buena esta carta Por dos es un 1-1 Cuando otra en juego Te pon la tierra básica En tu mano La buscas en el mazo O sea que está bastante bien Bueno vamos a atacar Es lo que se llama Un 2 por 1 Es un Ya sé que es una criatura pequeña Pero es una criatura Voy a hacer el cultivar Me voy a guardar el murciélago Para meterlo con prisa Al siguiente turno Que mola más Siempre mola más Con prisa Siguiente turno Jugamos Pantano Vale Ah por cierto Un truco Para saber si el rival Lleva planeswalker Muy fácil Mira sus tierras básicas Si sus tierras básicas No echo el murciélago Ya lo haremos Es tentador Pero no lo voy a hacer Vamos a jugar un 4-4 ahora Como decía Un truco para saber Si el rival lleva planeswalker Si lleva un planeswalker La tierra básica No es normal Esta es un bosque normal Vale Por tanto no llevo El planeswalker verde Pero si ves que lleva Un pantano de este estilo Con este dibujo especial Entonces ya sabes Que lleva de planeswalker A Liliana Vale Nuestro rival no lleva Ningún planeswalker Porque sus pantanos Son normales Y sus generales son normales Pequeño truquillo Para que lo sepáis Vale Bueno no estoy muy preocupado Porque tenemos Removal ahora mismo Yo creo que vamos a meter El vampiro El murciélago Darle prisa Jugamos la tierra Que nos dé verde Además del color que da Y atacamos con estas dos En principio nosotros pegamos más Pegamos de 6 Vamos por delante en la partida El pega de 5 Y tenemos en mano Dos removal Vale El ajuste de cuentas Que es bastante bueno Y la Liliana La Liliana no es buena Vale Es el planeswalker Quizás es el más flojo De la colección Vale Pero Hace de removal Porque hace menos 3 Y menos x Menos x es una criatura Donde x es la cantidad de cartas En tu cementerio Vale La adoración forzosa La que todavía no puede atacar Y además se puede regresar Al encantamiento a la mano Bueno pues tendremos Un 4-4 bloqueador Tampoco Tampoco pasa nada ¿No? Ha perdido un poco el turno Digamos en hacer eso Un 0-3 Vale El vampiro Nonato Neonato Juego esto es conjuro Voy a seguir atacando En el cementerio solamente tenemos una carta Aquí voy a forzar un poquito Vamos a matarle el volador Le matamos el volador Como os decía antes Tiene una ventaja La Liliana como mínimo Es una anti criaturas Es que solo tenemos una carta En el cementerio Jugamos tierra girada Hemos robado muchas tierras Y tenemos un Tenemos dos bloqueadores Para su 4-4 De tal manera que la Liliana En un principio No va a morir este turno Y el siguiente turno Tenemos el ajuste de cuentas Que le pone dos Contadores de lealtad A la Liliana Lo cual está genial Ahí está el truco O sea El 4-4 lo voy a bloquear Sea como sea Bueno Lo puede convertir en 5-5 Si gana vidas Con el vampiro Neonato Pero yo me la voy a jugar Y voy a hacer doble block También podemos hacer un chumblock Con el 1-1 Nada más Para no arriesgar demasiado Lo voy a hacer Tenemos un 2-1 Vuela Que le va a seguir pegando Vuela Siempre le haces un hechizo De encantamiento Pon un contador Más uno No sobra Los espíritus Le mola mucho La carta esta Lógicamente No la había visto nunca Porque hay muchas cartas Que son nuevas ¿No? O que son reediciones De cartas antiguas Que no te acuerdas De esa carta Hay otro objetivo De tu cementerio De tu mano Si es un zombie Roba una carta Vale Podemos hacer El más uno De Liliana Descartándonos Un bosque Porque nos sobran Nos sobran las tierras De hecho Vamos a matarle El 4-4 este Poniéndole dos contadores De lealtad A Liliana Nos da para jugar Todo Pues me la voy a jugar Voy a atacar primero No creo que quiera bloquear Vale Efectivamente No bloquea Le bajamos a 10 Ojo que nos quedan 11 vidas Nada más Vamos a regresar El guardabosque silbano Que nos da otra tierra Tenemos un problemilla Pequeño problemilla Y es que el vampiro neonato Es un dronar vida de uno Entonces en la carrera de vidas Vamos a estar siempre Más bien igualados Oh Nos va a matar a Liliana Pero bueno Tiene que atacar a Liliana Son 4 vidas Que no nos hace a nosotros Que no nos hace perder a nosotros Uff Interesante Vamos primero a atacar Vale Dejamos a 8 Jugamos esto Jugamos tierra A continuación Y ahora la carrera de vidas Está un poco Un poco a su favor Porque él pega de 4 Cada turno Más el vampiro Pega de 5 Y nosotros pegamos menos Con nuestras criaturas Y además hace el dronar vida Así que nos matan Un par de turnos Realmente es como si pegase 5 Cada turno Quizás hay que guardarse El murciélago Para chumbloquear A estos espíritus No Vampiro de Senjir No Se supone que nuestro mazo Era bueno Nos va a ganar No podemos hacer nada ¿Ha habido algún turno Que me ha sobrado el maná Para ponerse a la hidra? Puede ser que sí Y no me ha acordado Quiero decir Se nos complica la cosa Yo creo que ya perdemos No podemos atacar Por el vampiro de Senjir Que lo tenía como bloqueador Vale, ataca con los dos Tenemos que Que chumbloquear al menos a 1 Nos quedamos a 2 Más el dronar vida de 1 Nos quedamos a 1 O sea que no perdemos todavía Ahí le hemos dejado Solamente 9 vidas Tenemos algún top De que nos pueda salvar No me digas Que voy a perder Las dos primeras partidas Que juego en este mazo Cuando entra en juego Elige 1 Pon un contador Más 1 Más 1 Sobre el mismo Para ser un 3-4 En lugar de un 2-3 O regresa un artefacto O encantamiento De tu cementerio A tu mano Bueno, pues tenemos La partida prácticamente perdida Pero No vamos a conceder todavía Vamos a ver si robasemos Algo muy bueno Tenemos una criatura Que pega de 8 Este es el que Más 1 más 1 Por cada criatura En tu cementerio No podemos atacar Pues nada 2 de 2 Qué rabia Venga Vamos a jugar Hasta que consiga Amalar 2 victorias Es lo que debe de hacer Siempre en estos vídeos Si no se nos ha dado bien Que le vamos a hacer Mala suerte Ha habido un par de cosillas Que podría haber hecho De forma distinta Efectivamente Haber protegido A la Liliana más O lo que sea Pero es que esta Liliana Es difícil de proteger Porque fijaos Que necesitas cartas En el cementerio Y no las teníamos Porque no lleva Tampoco muchos hechizos El mazo Entonces Teníamos un hechizo En el cementerio Y nuestra Liliana Puede hacer solamente Un daño O sea Menos 1-1 Para ser más correcto Esta mano es un mulligan 2 bosques Y 3 cartas negras Que no podemos jugar en mano Y luego las cartas verdes Tampoco es que sean muy buenas Y el mulligan es gratis Así que lo vamos a aprovechar Esta mano es muy buena Porque tienes este bicho La Adriada Buscadora De verde Esta carta está rotísima Inlimitado Y al final que a vuestros Limitado Muy flojo El mazo de las tierras De todas maneras Me está pareciendo muy flojo Con estas cartas No vas a ganar nunca a nadie Venga Vamos con la Adriada Que nos va a dar Bastante ventaja De cartas Espero Wow Obviamente no No bloqueamos Obviamente no Sale muy fuerte El rival Vale Metemos El Druya Despertador Convertimos el bosque En un 4-5 Girado Y No mareo Porque lo hemos jugado El turno anterior Pero Obviamente no puede atacar Porque está girado La partida La primera partida La perdimos Bueno Si, si la perdimos Por ese En lugar de Convertir un bosque En un bosque Sin mareo En criatura Elegimos el bosque Que acabamos de jugar Ya digo Que hoy en día Solo han cambiado Todas las cartas Que convierten Tigras en criaturas Les dan prisa Precisamente Para evitar Esos problemas Creo que voy a bloquear El problema es que Esto es conjuro Tengo una duda Tengo una gran duda Si jugar algo O no O sea Es decir Matarle el 4-2 Y fuera Pero es que el 4-2 Me parece que es un poco pobre Para querer matarlo Así que Nos falta el doble verde Por cierto Para poder jugar La invocadora esta Me está disgustando Bastante este mazo Lo vamos a tener que matar Lo vamos a tener que matar Antes de que nos mate Era nosotros No es la mejor jugada Del mundo Pero es la que hemos tenido Que hacer Y aún así Seguimos sin el doble verde Y esta tierra Entra a girar El siguiente turno Lo que decía Muy malo El mazo de tierra Realmente Porque si os fijáis Las cartas buenas Entre comillas Son convertir tus tierras En criaturas Para que te las puedan matar O hacer cualquier cosa Por 5 de mana Un 6-4 Sería mejor Que fuese una criatura 6-4 directamente Por 5 de mana De hecho Ni siquiera la querría Jugar un 6-4 Por 5 Ni siquiera es bueno Quiero decir ¿Entendéis? A ver si la ventaja De cartas Que nos proporciona Ladriada Nos ayuda a ganar Esta partida No tenemos ninguna Jugada buena Vamos a quedarnos Bloqueando otra vez Muy inconexo El mazo Es que Tengo un sobre mítico ¿Vale? El de la llena Pero no tiene sentido Regresa la carta objetiva De cementerio Al campo de batalla ¿Vale? Una criatura Pero si no tienes Si no tienes forma De tirar criaturas A la cementerio Y el oponente Jugando 6-6 Vuela Y yo aquí Mirando Ay, que lamentable Vamos a ver Es lo que decía Me he gastado El único Anticriaturas Que lleva el mazo Ya en el unicornio ese Vale, vamos a ver Tenemos una carta En el cementerio Con Liliana Podríamos llegar A matar esto Algún día 3-2-5-1-6 Vamos a jugar esto Como 5-5 Algo es algo Y volvemos a pasar turno Nos pega de 6 Nos quedan 12 vidas O sea que estamos muertos En un ataque Parece que la combinación De cartas Que hemos elegido No funciona muy bien El mazo de tierras Con Liliana Quizás me tendría que haber jugado Incluso La Liliana Para que me la matase Simplemente como cebo Para que me la intentase matar O algo Dependemos de robar Algo bueno ahora Penoso, ¿eh? 3 partidas 3 derrotas Supongo que a veces pasa, ¿no? Es lo que digo Es que tengo una sensación Como que No hay ninguna carta Con la que puedas ganar Ni en la parte verde Ni en la parte negra A ver, ¿qué hace esto? Vale Gira la criatura Al comienzo de cada mantenimiento Pues ya está Ya hemos perdido No tenemos nada Para bloquear el 6-6 Que vuela Qué lamentable Venga, va Vamos a por una partida más A ver si al menos Sacamos una victoria Que ya en Pestad No es tan difícil Venga, por Dios Ya llevamos 33 minutos De vídeo perdiendo Se supone que es un formato Facilón Que Las victorias O las derrotas No dependen mucho De la habilidad de cada uno Sino más bien del mazo Y que los mazos Están más o menos compensados Que vas a ganar Más o menos el 50% De las partidas Pero Ya tal Bueno, tenemos un mulligan gratuito Así que no pasa nada Venga, va Esta no la podemos quedar Vamos a quitarnos el goremed Que es un coste 6 O Puedo ir Es que el goremed Tampoco es bueno Es que Si sale un mazo Con muchas criaturas pequeñas El goremed Es incluso malo En este mazo Que tiene pocas criaturas No tenemos muchas criaturas Venga, salimos con esta tierra Y elegimos que nos dé verde Aparte de mana negro A ver si con la dríada La ventaja de cartas Nos sirve Vale, este Cuando entra en juego Si controlas otro elfo Pone un token 1-1 Como no lo controlaba Pues no Vale, es otra verde negra Es un mirror golgari Vale, y pone tokens 1-1 O sea que si se lo pudiésemos matar Vamos a cultivar Este turno Buscamos Ojo Cuanto mana negro tenemos Nada Dos pantanos Y justo lo que os decía Menos mal Menos mal Que me he quitado el Ah, ya hemos barajado el mazo El goremed Que hace sacrificar una criatura al rival Pero tú también tienes que sacrificarla El que iba a sacrificar Un 1-1 Que no le parezca O sea Menos mal que nos hemos quitado el goremed Porque habría sido bastante mal En esta partida Vale Guau Buen combo Buen combo Eso sí es sinergia Sacrifica el token 1-1 Y roba carta El no va a atacar Va a querer poner siempre tokens Supongo, ¿no? Venga, vale Ventaja de cartas Salió el goremed Voy a jugar La Liliana no la podemos jugar ¿Vale? Porque para empezar No mata a nada No mata a nada ¿Vale? La Liliana no mata a nada Y No la podría proteger No tengo creaturas para bloquear Ni siquiera esto Entonces la Liliana no la podríamos jugar Aparte de que El más 1 También te descarta a ti Y a lo mejor No me quiero descartar ¿Vale? Visionario de Yanaguar Este juego me odia mucho Además hemos hecho un montón de mulligans Pues yo creo que lo voy a bloquear 3-2 Vuela Toque mortal A ver que viene Si viene una tierra yo estoy contento Genial Genial porque es ventaja de cartas Son cartas extras que va robando Bien y bien y bien O mal y mal y mal Según se mire Es lo que le decía Yo tengo que sacrificar La Adriada Para jugar el goremed Y él va a sacrificar Y él va a sacrificar un token 1-1 Al menos esto es instantáneo Convírtelo en 4-4 Ves con prisa En este caso sí Voy a jugar el goremed No estamos No tenemos más remedio Hay que tener algún tipo de presencia En mesa Él sacrifica en 1-1 Que le da igual Y listo Y además Así Liliana Sirve para algo más Vale Busca camino Siliana Va a estar muy complicado Que ganemos esta partida Pero No imposible Siguiente turno Podemos jugar Varias criaturas 1-2 Cuando muere Regresa una criatura Del cementerio a la mano Vale Vamos a hacer Liliana Vamos a matar Este Estelite Duainen Que nos está Trayendo por el Camino de la Amargura Pone token 1-1 Vale Y vamos a pasar turno Para bloquear Él está obligado A atacar a esta Liliana Liliana La vamos a utilizar de cebo Esa Liliana Simplemente para conseguir Un par de buenos bloqueos Para ataca con 3 Al menos vamos a matar Un par de ellos Perdemos Liliana Pero bueno Ha sido un 2-1 Realmente la Liliana Que le hemos hecho Un bicho que le hemos matado Y luego el Ataque que le hemos forzado A hacer Que tampoco es muy bueno Vale Regresa una carta De zombie Al azar De tu cementerio Este tiene destello Tiene un bloqueador El 3-2 Es que no podemos ni atacar No tenemos zombies En el cementerio No podemos atacar Siquiera Venga voy a jugar El murciélago Y esto Con destello Roba X cartas Donde X es la cantidad De criaturas Que murieron Bajo tu control Este turno Vale Vale Más uno de ataque A sus zombies O sea Este gana Más uno Lo mismo Ni ataca ¿No? Vale No ataca Perfecto Buen Rey Mobile Por cierto Otra buena noticia Vamos a atacar únicamente Con este A ver si quiere bloquear Perfecto Esto es conjuro Lo cual es una caca Pero así es la vida No sé si matarle El cocodrilo Que gana más 5 Más 5 Pagando 8 Aún está lejos De llegar a 8 Pero bueno Y pasamos turno A ver si se anima a atacar Uy sí que se anima Porque regresa a criaturas De su cementerio A su mano No sé yo Pagando 3 No sé si yo Merece la pena Esperemos que no tenga Ningún truco ahora Pues si no tiene truco Creo que hemos salido ganando En ese ataque Sí Pone un Un token Bien Vamos a atacar A lo mejor aquí Robamos un par de cartitas Si él decide bloquear Perfecto Porque esto es zombie Es murciélaguer zombie Entonces Me voy a regresar A la mano El murciélago Robamos carta Porque es un zombie Perfecto Y voy a jugar este Que robamos X cartas Donde X es la cantidad De criaturas nuestras Que han muerto O sea una Algo es algo Vale Jugamos tierra de turno Y vamos a volver a jugar Para el murciélago Creo que el turno No ha estado mal Del todo De aquí a que remontemos O ganemos esta partida Hay mucho Pero tenemos un 5-5 Vuela roya Y él no tiene voladoras Si consigo una victoria Sería súper feliz Ha sacrificado el bicho este Que cuando muere Regresa una carta De su cementerio Bueno El mazo del rival Es mucho más similégico Y es aparentemente El mismo mazo Vale Interesante Yo creo que aquí Podría atacar Con los dos Empezar a meter un poco Ahí de presión Ya en serio Este rollo además Ah que tiene toque mortal Vale no pasa nada Es zombie ¿no? Espérate Ay no es zombie Es demonio Le ha liado Primero porque no me he acordado De que su bicho Tenía toque mortal Eso es lo primero Y lo segundo Porque he pensado Que era zombie O sea que estaba cubierto Es que esto sin recuperar Carta No lo quiero jugar Si él quiere atacar Que ataque Le queda 13 de vida A ver Si en primera criatura muera Gana más 2 o más 2 Hasta la final de turno Vale Y esto Una criatura de fuerza Dos o menos No puede ser bloqueada Pagando 3 No está mal Nos da turno Vale No era precisamente Lo que quería robar Obviamente atacamos Con los dos Porque Porque lo vamos a recuperar El 4-4 Si muere No muere Así que No atacó O sea no juego El levanta muertos Hay que sacarle más valor Mira que no tiene Ni un solo zombie Ouch Duele Duele bastante Aquí nos va a pegar Un porrazo Ojo Pega de 10 Si quiere atacar De hecho Él debería atacar Con todo Vamos a hacer un bloque A uno de los zombies Y nos Y pillamos 13 de daño Él tendría que haber Atacado con todo Yo creo Viendo la jugada Esta jugada es muy buena A ver Tenemos que robar Algo ya bueno Para poder remontar Esta partida Porque se nos está Complicando Este bicho se ha hecho Muy grande Y es un 4-5 Solamente Llamadme loco Pero yo creo Que ya no ganamos Y jugamos esto Como 3-3 No, como 3-3 He dicho 4 bloqueadores No podemos atacar Nos pasarían 3 2 y 2 4 y 3 7 Creo que estamos muertos Oh, Dios mío Pero si ya habíamos perdido Es que el rival Ni se ha enterado Venga, vamos a conceder Hemos perdido Hagámoslo que hagamos Aunque el rival No se ha dado cuenta Todavía de que ya había Ganado el turno anterior Bueno, pues nada 45 minutos de vídeo Sin victoria Cosas que pasan Ya vamos a jugar Una partida más Normalmente la idea De estos vídeos De Jumpstart Es en 20 minutos O 25 Ganar las dos partidas Y jugarte otro Jumpstart Lo que no es normal Es que seas incapaz De ganar ni una sola partida Pero si echéis cuentas Hemos hecho bastantes Mulligans Y luego además Bueno, no sé si hemos llegado A salir alguna partida Esa es otra Pero luego además Es que es Es que es mal Es horrendo Los dos mazos Son malísimos O sea No tengo necesidad De hacer Mulligan De esta mano Porque sé que el mazo No da para más O sea No voy a poder Montar algo mejor que esto Vale, 1, 2 Siempre que ataque Obtiene más 2 Más 0 No está mal Esto me lo voy a guardar Lógicamente para cuando Podemos hacer un truco De combate Haremos el cultivar Ahora Menos mal que no ha jugado Nada Y que se ha atascado En dos tierras Menos mal Vamos a pillar dos pantanos Que tenemos muchos bosques Alguna vez mi rival Tiene que tener mala suerte También digo yo, ¿no? Vale Esto pega de 7 El siguiente turno Poca broma con eso Deberíamos pensar en bloquear Estamos en apuros Aunque no lo parezca Esto destruye Encantamiento O criatura voladora Y esto pone tokens A ver, quizás Me la juego ¿Vale? Pillaremos otros 7 de daño Pero el siguiente turno Entre la hidra Y los dos tokens Que vamos a poner Con la turbulencia Debería ser suficiente Para no morir Bajamos a 7 Es que hemos salido lentísimos Nuestro primer Bueno, el primer hechizo Ha sido en el tercer turno Pero en el cuarto turno Hemos jugado nuestro primer permanente Que ha sido la turbulencia Jugamos tierra Jugamos Ahí está Token 2-2 Jugamos la hidra Que es un 6-6 Que busca tierra O sea que va a ser un 7-7 Y pone otro token 2-2 Por eso Yo iba con la idea De que este turno Tenía que ser clave En la partida Y que a partir de aquí Supongo Que a lo mejor remontamos Tenemos una mano Bastante fuerte Ahora mismo Y una mesa Igual de fuerte Ataca con los dos Mal rollo Te toca Dice Se ha rendido He ganado una partida He ganado una partida No tenía nada Qué malo es el mazo A ver Capitán corsario Para el mazo de piratas Genial Otra cartita más Para el mazo de piratas Venga vamos a poner Segunda victoria Ya estamos en racha Ya seguimos hacia adelante A ver si conseguimos Una segunda victoria Lo que nos ha costado Ganar una partida Con este mazo Pues que lo sapéis Que el mazo de tierras Tiene un O sea que sea así bueno Para las tierras y tal Tiene el cultivar Y luego Los encantar Los encantar tierra Esos Estos son marísimos Esto Bueno este El de coste 2 instantáneo Este todavía es bueno Porque la convierten En 4-4 Es buena esta Y además la obliga A ser bloqueada Vamos a hacer múligan Que no tenemos bosques Esta nos la podemos quedar Porque el fertilido Va a buscar los pantanos Que nos hacen falta Eh Sabemos nosotros A ver si no nos mata El fertilido Que necesitamos los pantanos Vale Él juega una azul No Blanca azul Blanca azul Supongo Blanca azul Esperemos Vale La isla es normal Por tanto No lleva Me robo justo ahora Esta Ay Juguemos el fertilido A ver si robamos tierra Si robamos tierra Podemos hacer Hechizo Ah no No hace falta con el guarda Busques y balón Nos buscamos el pantano Y activamos el fertilido Vale 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 Bien Está bien Está bien Está bien Tiene dañar dos veces No me había planteado La posibilidad de que me llegase A bloquearla Pero podría haberlo hecho Habríamos perdido el fertilido Bueno Mal que no lo ha hecho A ver Ya no era tan importante Porque ya con el guardabosque silbano Podíamos buscar Tierra básica Pero era relevante Pero bueno Cuando tengamos una carta En el cementerio Con la Liliana Ya podemos matar Este luchador de asedio Eso es bueno Vale Le dejamos pegar de dos Vamos a buscar Nuestro segundo pantano Ojo Me acabo de dar cuenta Llanura Llanura de dibujo especial O sea que lleva Vas Riquet Lleva El Vas Riquet Cuidado Ojo Poca broma ¿Qué? ¿Cómo? Espérate Me he equivocado Ay He jugado a la tierra Si es que soy un inútil Es que no me lo puedo creer ¿Cómo se puede ser tan inútil? He jugado a la tierra Y luego a la turbulencia Dezéndicar Al menos matamos a ese Y no roba carta Pierdo los dos bichos Pero compensa He sido muy torpe He sido muy torpe Tenemos dos cartas en el cementerio Tendríamos ya un 2-2 en mesa 1-3 vuela Cada vez que haga daño Roba carta No nos lo podemos permitir No nos lo podemos permitir La cuestión es que Quiero echar cartas al cementerio Para que esta Lilina sea mejor Y pueda matar casi cualquier cosa Que nos encontremos Él podría jugar ahora Basriket O a lo mejor Yo que sé O sea Cualquier dragón volador grande Como el 6-6 Que nos jugaron en la primera partida O en la segunda No sé en cuál fue exactamente Tiene ojo 7 cartas en mano El rival Vale Vale Tiene mana infinito Bueno Mana infinito era broma Tiene mucho mana Si quiere Un 2-5 Y un 2-2 El 2-2 Lo podemos matar No Tenemos un solo mana negro Cuidado Otra opción A ver Esto es que Lo de las tierras En este juego Vamos a convertir Este bosque En un 6-4 Y a rezar Para que él no tenga nada O sea Que no pueda matarlo Girarlo Subirlo en la mano O mil cosas Pero siendo azul y blanco Lo más probable Es que algo le haga Al menos para poder bloquear Que no le merezca La primera ataque Efectivamente Así que ya nos ha Fastidiado Y encima ataca con las dos Y roba dos cartas Quería ver si me dejaba bloquear O algo Pero no nos deja Roba dos cartas A lo mejor se muere por mazo Ha pasado lo que tenía que pasar Lo más probable Quizás tendría que haber hecho Liliana y haber matado esto Vamos a ver Jugamos tierra Vale Vamos a hacer Liliana Vamos a matar Algo Supongo que el volador Y vamos a jugar El necrófago este Que nos muele dos cartas Y al menos Nos permite Hacer el bloqueo Al 2-2 O al 2-5 Vamos Ahora no podemos bloquear Quiero decir Porque él va a intentar atacar A la Liliana Vale 3-4 Que crea dos fichas de tesoro Tiene muchísimo maná A ver si ataca Decide atacar Bien Podemos bloquear Aquí y aquí Tendrá un truco Ah, más uno, más uno Vale, vale Más uno, más uno y protección Contador más uno, más uno Que se queda Pero no pasa nada Porque, bueno No nos ha hecho daño No nos ha matado a la Liliana Y vamos a jugar Las dos cartas que tenemos Yo creo No O sí Mira Podemos hacer esto Nos podemos Descartar esta cosa Y recuperarla con el levantamuertos A ver si la recuperamos Esa es otra Justo La hemos recuperado Y Podemos crear una tierra 4-5 Pagando verde Negro-verde A ver si esta banda me la lía El juego ¿Qué es? ¿Cómo? Ah, vale, vale Pensaba que no había hecho bien el objetivo Por un momento Y pasamos turno Y ahora intentamos aguantar un poquitito Vale Puede poner más contadores Más uno, más uno Aguantar un poquito Hacer funcionar esta Liliana Y quizás a lo mejor Incluso podríamos llegar a ganar ¿No? Ahí le quedan 19 cartas en el mazo A nosotros 21 Uff Uff Ahora son enormes sus criaturas Menos mal que es conjuro esta carta Si llega a ser instantáneo No ataca Lo voy a jugar Ya sé que no ha muerto ninguna criatura Y nos robamos cartas Pero hacemos el más uno de Liliana Así no nos afecta a nosotros Y a partir de aquí esta Liliana Pues bueno Algo de daño va a ir haciendo Mira se ha quitado un 3-7 Vigilancia bastante molesto Por cierto este bosque es un bosque Sin más Vale un 1-3 Bien Y se rinde Se rinde No había perdido todavía No había perdido Pero no se ha querido dar la victoria Bueno He sufrido Me ha costado Una hora He conseguido echar dos victorias Con este mazo Muy mal el mazo de tierras Me ha disgustado mucho Muy mal No me ha triunfado nada Bueno para terminar el vídeo A ver la rara Lena campeona Abnegada Yo creo que esto es de Fragmentos de rara Puede ser Por si es un 3-3 Cuando entra en juego Creas una ficha 1-1 Por cada criatura Que no sea ficha Que controlas Y sacrificándola Las criaturas con fuerza Menor Que Lena Ganan Indestructible hasta el final del turno No está mal del todo Bueno Pues Me voy a rendir Ha sido terrible Terrible Muy sufrida Muy sufrida Esta victoria de Ampestad Pero bueno Así es Como funcionan a veces las cosas Así que Nada más Estoy en directo ahora mismo ¿Vale? Especial de 6 horas En Twitch Pasados por ahí Os dejo el enlace Debajo del vídeo En la descripción Twitch.tv Barra MagicBlockTK Y os dejo también el enlace A todos los mazos Para que les podáis echar un ojillo Y ver un poco Las diferentes calidades De sobres Que os podéis encontrar Bueno Ha sufrido O sea hemos sufrido Ha costado Pero bueno Creo que no es lo más pasado Bien He cometido fallos Pero nadie es perfecto Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego